MÚSICA Recuperar bosques degradados motivados por incendios, aprovechamientos excesivos, rotulaciones... MÚSICA Repoblación forestal con vegetación arbórea, pino, carrasco y encina con la beta ruta. MÚSICA Recuperar bosques en distintas comunidades autónomas como son Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña. MÚSICA Nosotros los datos que nos permiten averiguar cómo están las condiciones ambientales en los cuatro aspectos que hemos de trabajar en nuestro centro. MÚSICA 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 Gracias.